DJ Chino Carabajal 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 Oh girl, shake that ass of me, shake that ass of me Come on girl, shake that ass of me, shake that ass of me Oh girl, shake, turn your music black Turn your music black I'm not waiting on the bride 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 Turn your music black I'm not waiting on the bride Oh girl, shake that ass of me Oh girl, shake that ass of me I'm not waiting on the bride Gracias por ver el video. 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 Check this out. Like this. Check this out. 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 Gracias por ver el video. 3, 2, 1, let's go. 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 3, 1, let's go. 3, 1, let's go. 3, 1, let's go. 3, 2, 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 let's go. 4, 1, let's go. 4, 1, let's go. 4, 1, let's go. 4, 1, let's go. 5, 1, let's go. 5, 1, let's go. ¡Suscríbete al canal! 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 San José, San Lorenzo, Suipacha, Amas Piedras, Salta y Tucumán San José, San Lorenzo, Suipacha, Amas Piedras 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 Ay, cuando yo la vi, era pequeñita, pequeñita, así me gusta Y una vez, me dio esa mirada, vino donde vi, yo recuerdo en mí Ay, ya tú sabes, se entregó mis brazos, ay, se entregó mis brazos, oh, se entregó mis brazos Ay, por fin, la llevé a mi cuarto, la tiré en la cama, cerré la puerta con tu encándalo Ay, tranquila, estuvo esta arena, que ya quizá más, porque reine más, ay, que quizá más Ya tú sabes Hasta la mañana Ay, hasta la mañana Oh, hasta la mañana Uh, hasta la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Guantanamera 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 ¿De dónde crece la palma? Gu, 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 guanananan Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Guantanamera 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 Guadirajú, Guadirajú 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 ¿De dónde querés el opado? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.